una puestita estaba tocando amigos de argentina lo primero que tengo que decirles es que les quiero mucho porque mi compañera de acá aquí estoy en una terracita típica de buenos aires y lo que quiero transmitir así como les quiero mucho ustedes me crean y me entiendan lo que está ocurriendo en chile está pasando algo muy especial en chile está pasando cosas que ni yo me imaginé que iba a poder vivir que pensé que mis hijos o mi nieto iban a vivir esta transformación esta fraternidad esto de salir y conocer a mi vecino de organizarnos en asamblea de contar lo que nos está pasando de que la señora que quizás se cree la más ignorante en política puede venir a dar una opinión potente y poderosa en una asamblea y que eso se convierta en una exigencia para un contenido quizás de nuestra nueva asamblea constituyente de nuestra nueva constitución son cosas tan hermosas quiero transmitirle que lo que está pasando allá con la represión policial es cierto y sigue ocurriendo hoy estamos a mitad de enero del 2020 y sigue el movimiento hace más de tres meses ya sigue ocurriendo siguen pasando cosas que toda la lucha que se ha dado en todos estos años ha sido real que no hemos sido un ejemplo ni no haces de bondades que al contrario simplemente los medios taparon todo lo que realmente pasa en chile y ahora estalló y estalló de una manera tan poderosa que ya no tiene vuelta atrás y lo que quiero transmitir también principalmente es que eso puede pasar en cualquier lugar que puede pasar en cualquier lugar del mundo y especialmente en una sociedad tan capitalista tan terriblemente fundida con esto del consumismo y del capitalismo como es la sociedad acá en buenos aires que es lo que yo conozco y la sociedad argentina entonces no creamos que no pueda ocurrir no creamos que es simplemente un sueño idealista lo que está pasando en chile es verdad lo que está ocurriendo y puede pasar en cualquier parte mando de todo corazón y con mucha ilusión este mensaje para decirle que vamos que se puede que podemos cambiar el mundo complejo por la mala